¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, acabamos... ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de llegar de hacer qué? La compra Bueno familia, como veis en el título hoy os traigo la compra mensual que hemos hecho agarrados y poneros cómodos y cómodas porque te he dado dinero lo que he comprado Bueno, antes de nada quiero deciros que, punto número uno he comprado 4 o 5 cosas en Carrefour y el resto, todo en Mercadona ¿Vale? Os las voy a enseñar por qué he comprado estas 4 o 5 cosas en Carrefour porque tienen ahora mismo la promoción esta del 3x2 creo que es hasta el 5 de mayo, ¿vale? toda esta semana y pues bueno, solemos aprovechar esa promoción cuando la tienen para comprar cosas que solemos comprar de marca, tipo detergente, tipo suavizante champú bueno, gel, la verdad es que me da igual pero también solemos aprovechar papel de váter no sé, cosas que sabemos que vamos a utilizar en los próximos meses o que nos hacen falta en el momento o en los próximos meses pues aprovechamos y lo compramos esta vez simplemente he ido a comprar bueno, os lo voy a enseñar ya he ido a comprar champú porque necesitábamos y entonces bueno, he comprado esta mamá ya sabéis que si me seguís por Instagram o bueno siempre utilizo esta esta gama de de productos de para el pelo, ¿vale? de Garnier de Original Remeries y han sacado esta esta gama de leche de almendra y la verdad es que hablan bastante bien así que me apetecía probar y como necesitábamos champús y tal pues he aprovechado el 3x2 he pagado un champú y una mascarilla y me he llevado otro champú, ¿vale? más he comprado también gel de baño necesitábamos gel entonces tenían este en 3x2 es el de la marca Carrefour gel de baño ¿sabes? me parecía que olía así fresquito como no sé, como a fresquito y la verdad es que huele muy bien y costaba 1,90 céntimos así que por 1,80 me llevo 3 botes de 750 mililitros cada uno también solemos comprar suelo comprar de embutido me gusta ir al siempre solemos ir al Carrefour por ciertas cosas, ¿vale? y una de ellas es a por embutido que compro un paté vamos, paté de pato que a Martina le encanta es este de aquí por si alguna quiere le gusta el paté de pato es este de aquí, ¿vale? se llama paté de pato florín me parece está increíblemente bueno a Martina la flipa y me ha costado este trocito 1,95 también solemos coger ahí el jamón serrano porque tienen el jamón de Teruel y la verdad es que sale bastante bueno os lo recomiendo muchísimo si si nunca sabéis que jamón comprar o lo que sea ir vais a a Carrefour en el lupa también le tienen os a preguntar por el jamón de Teruel porque sale buenísimo tanto la paleta como el jamón pero bueno es a 29,95 el kilo bien pues otra de las cosas por las que he ido al Carrefour expresamente es para coger atún que entraba en el 3x2 y son este pack de 8 latas de aceite de oliva y sale mejor que las 6 latas que vienen de la marca Zendado cuando están me refiero así en 3x2 vale porque claro pagas una son 5 euros 5 con algo de todas maneras os dejo aquí los precios os voy dejando los precios que hoy no he tirado los tickets entonces al coger las 3 te sale mejor que coger 24 latas de la marca Zendado por eso también cuando hay la promoción esta de 3x2 pues miro este tipo de cosas que más o menos utilizamos y que me sean un poco los precios del Mercadona y los comparo vale ya la paso con todo lo del Mercadona creo no sé si voy a poder seguir un orden porque vaya tela pero bueno en primer lugar como siempre cojo mi leche semidesnatada sin lactosa cojo también la leche de Martina que ella toma en tela normal de la marca Zendado y después también suelo coger un pack de estos de 6 botellitas esta de bronchales es una agua que la verdad es que está muy buena sale bastante bien es de mineralización muy débil y es de las más baratitas o sea que después he cogido esta lechuga porque no tenían la que compré la última vez esta que eran como dos lechugas de hoja de roble así que me ha tocado coger esta que es de orejas de burro y corazones romanos yo la llamo orejas de burro pero bueno he cogido esta he cogido unos kiwis también uff a ver que tal están los kiwis porque no es temporada o sea ya se ha pasado así que bueno calabaza cortada ya pelada o sea esto es un gustazo y cuesta 1,59 todo este o sea este paquete y a mi desde luego me da para los purés y para lo que quiera hacer pepinos que no pueden faltar sabéis que soy adicta a los pepinos tomates si os digo la verdad no me gustaban nada ninguno de los tomates que había ahí en Mercadona pero bueno finalmente he comprado estos normales de rama son los que dentro de la pinta los que mejor pinta tenían la verdad después espinacas tiene una bolsa más pequeñita de espinacas baby lo llaman ellos pero sale más barata coger la bolsa grande claro y zanahorias vale y ahora voy a ir con los los congelados y así ya desguardo mira le he cogido esto a Martina porque le encanta de los 100 montaditos las bolas estas de queso gouda bueno yo le he cogido esto no es queso gouda pone que es queso curado pero digo bueno a ver si le gusta y así le doy el cinto nunca fristido después filetes de merrufa he cogido los pequeños porque los grandes aparte de que sale más caro no sé no me como que me gusta más la opción esta de los filetes más pequeños me da la sensación no sé no me digáis por qué no os puedo decir muy bien por qué pero siempre me llevo los pequeños después esto os lo quiero recomendar muchísimo no sé si lo habéis probado son los lomos de atún que vienen congelados están brutales pero cuando os digo brutales es brutales simplemente les dejáis descongelar y les hacéis a la plancha al horno como queráis están súper jugosos no se quedan nada secos y si les haces ya al horno con cebolla con unas patatas panaderas bueno increíble después algo que siempre cojo también porque me encanta es la sepia limpia esta troceada que viene viene ya lista para comer a la plancha perfecta después he cogido estos jamoncitos he cogido estos jamoncitos de de pollo vienen dos cuatro seis ocho congelados o sea un kilo y después ya os lo he enseñado más veces pero no podía faltar una bolsita de verduras en tempura que nos flipan vale después he cogido seis latas de estas de las que vienen individuales vale las que son pequeñitas tipo las de atún pero de maíz que siempre cogemos estas porque normalmente es lo que solemos consumir cuando hacemos ensaladas una lata de esas cuando si cogemos las grandes al final acabas tirando maíz porque se te pone pocho y bueno un rollo después para la matina le he cogido estos petis de plátano y fresa salen genial de precio y están buenos o sea que voy con más cositas de verdura y fruta aguacates he cogido estos porque están bastante son más pequeñitos y nosotros comemos aguacate pero los grandes nos resultan muy grandes entonces preferimos más pequeñitos y estos tenían buena pinta así que por eso he cogido estos he cogido unos pimientos de freír a mi me encantan siempre vienen genial y es que a mi me gusta mucho más este pimiento que el grande y he cogido cuatro pimientos después dos calabacines son básicos y esenciales en mi nevera he cogido también estos champiñones que hay una diferencia de cinco céntimos vale estos valen uno treinta y cinco y los que vienen enteros valen uno treinta no lo sé a mi me da la sensación de que vienen más en este de aquí de aquí cortado pero pero no lo sé además bueno mira que por cinco céntimos me evito cortarlos he cogido unas fresas que bueno no es que tuvieran la mejor pinta del mundo pero me apetecían bastante he cogido las longanizas estas frescas del mercadona están buenísimas a nosotros nos encantan bueno pues aquí tengo que deciros que me equivoqué estas no son las que compramos siempre son las de pollo las que están geniales estas tienen para mi gusto un sabor un poquito más fuerte y me han gustado un poquito menos pero bueno aún así están muy buenas todas pero siempre cogemos las de pollo a Martina así que así que nada pues eso por cierto otra recomendación estas hamburguesas de de jamón y cebolla caramelizada o sea están brutales buenísimas super tiernas jugosas bueno increíbles a mi me encantan vale después surimi que también no puede faltar nunca en mi nevera y es que en el estos de de surimi de pescanova del mercadona son más baratos que los del carrefour o los de cualquier otro supermercado no lo entiendo después pan rallado siempre cogemos este de ajo y perejil me parece que le da un toque a a las a los filetes o a todo lo que empanes y nos gusta bastante más eh tomate frito he cogido este la verdad es que tengo que reconocer que el tomate frito del mercadona no es el que más me gusta pero no tenían 3x2 en el carrefour que también solemos aprovechar con el tomate para eso vale pero o no lo he visto y no me he fijado bueno es igual he comprado estos así que después he comprado estas tiras de pollo eh al horno para ensaladas para snacks están genial tienen eh super poquitas grasas saturadas 0,4 y azúcares 0,6 o sea son estupendas y encima están buenísimas también le he cogido a Martina estos batidos de chocolate también esta es la bolsa de Martina le he cogido a Martina estas natillas eh la gustan bastante eh estas no vienen con galleta hay otras que vienen con galleta pero el sabor es bastante diferente y a ella le gustan más eh he cogido estos yogures cremosos 0% edulcorados salchichas las eh bienas estas de con queso a Martina también le encantan así que se las cogemos básicamente para ella porque es la única que las come eh bueno el pavo este sí que lo compramos también todos los meses o sea es como un básico mirad esto es lo que os decía en el anterior vídeo del Mercadona que habíamos comprado en congelado vale que son los mix estos de verdura que vienen con patatas guisantes eh zanahoria y que es lo otro lo diré y judía verde los compramos congelados pero fue un fake en toda regla eh no tiene nada que ver estos están bastante más buenos yo lo utilizo para cuando voy a hacer ensaladilla rusa o lo que sea eh o alguna ensalada de estas de verano eh utilizo estos botes para ello y la verdad es que está bastante bueno sí que es cierto que añado más patata y añado otros ingredientes pero vamos que si queréis ver algún día recetas de esas me lo dejáis en comentarios y os las comparto más he comprado esta eh soja dulce vale porque sí que la utilizo bastante para comidas y así para darle un toquecillo gazpacho eh me encanta el gazpacho o sea en cuanto empiece el buen tiempo necesito gazpacho en mi nevera así que eh siempre cojo este de Mercadona porque la verdad es que me gusta bastante y es que por más que intento hacer el gazpacho yo no le acabo de coger el punto o sea lo hago muchísimas veces lo hago en la Thermomix con las instrucciones de la Thermomix pero no me acaba de saber igual más eh arroz redondo de este de este normal de Hacendado y garbanzos eh nos gustan estos garbanzos que son los de Pedro Sillano eh son un poquito más caros pero también son más pequeñitos y la verdad es que tienen o sea están más ricos vale he cogido también queso fresco de Burgos 0% desnatado ensaladas snacks o sea buenísimo y después chuches para Martina porque a ver la verdad es que me sale más barato comprarlas así y irse las dando poco a poco que comprarle x 50 centimos en la tienda cada tarde pero claro las tengo que esconder eh después una fregona y una mopa yo utilizo la mopa grande con la mopa grande con los recambios grandes y normalmente eh gasto una al mes no la lavo por los pelos de la perra ya os lo dije en uno de los vídeos que la yo la sacudo le quito todo lo gordo con la mano o con la escoba pero no la meto en la lavadora porque cuesta bueno lo estaréis viendo abajo no me acuerdo el precio pero por ese precio o sea una vez al mes me lo puedo permitir así que paso de estropear la lavadora vale otra de las cosas que a Martina le encantan son estas tortitas de de arroz eh con una fina capa de chocolate blanco y yogur eh la flipan y bueno pues las has visto me las ha pedido y bueno más he cogido este pan integral eh familiar sale muy bien de precio la verdad y aunque no me gustan mucho los bordes pero como normalmente si los utilizo los utilizo en tostada o sea los tuesto ahí sí que me da igual así que normalmente si voy a coger el de sin bordes pero es que me parece que la diferencia de precio no me merece la pena así que capricho magdalenas todos los meses cuando hacemos la compra siempre solemos comprarnos algún capricho de este tipo de magdalenas croissants o algo así y solamente es una vez al mes o sea no hay más esto tiene que durar todo el mes o tres días pero luego ya no hay más caprichos de estos así que las galletas estas animadas son como las tostarrica Roberto dice que le gustan más las tostarrica pero que queréis que os diga por el precio es que no merece la pena a Martina le encantan y como es la que las come las desayuna todos los días a mi me vale siempre suelo tener este café vale que es el mezcla está bastante rico a nosotros nos gusta y bueno le tenéis empaca ahorro de dos pero como nosotros con este nos llega para todo el mes he cogido también un rulito de estos de cabra vale porque bueno pues viene bastante bien nos gusta y y para snacks y ensaladas y así pues después estaba mirando que he cogido este serum porque se me está acabando el que tengo de Original Remedies que cogí que es como un aceite para las puntas reparador y este lo he visto y ponía lo mismo para puntas abiertas o castigadas reparación total serum así que he dicho digo bueno pues le voy a dar una oportunidad no sé si alguna lo ha probado y me puede dejar en comentarios que tal o que le parece pues se lo agradezco y si no pues ya os lo contaré yo después he cogido un cuarto de sandía sabéis y además si me seguís por Instagram que amo la sandía y quería haber cogido también un melón porque a Roberto le gusta más el melón pero es que no tenía buena pinta y las sandías que yo he estado cogiendo hasta ahora en Mercadona han salido buenísimas vale después estas patatas de verdad os las recomiendo muchísimo nosotros siempre tenemos vienen dos bolsitas de estas y siempre tenemos estas patatas porque bueno cuando viene alguien o lo que sea o vienen mis suegros pues con la cerveza con tal con cual ¿sabes? pues para picotear y para tener pues bueno unas patatillas de picoteo estas tienen o sea el punto de sal increíble crujiente tienen un saborazo para mí mis preferidas más también estas tostas multicereales las compramos todos los meses o casi todos los meses lo utilizamos bastante para los yo sobre todo para los snacks servilletas las más baratas siempre nos gusta limpiarnos con servilletas tener de este tipo y las más baratas son estas estas ya las enseñé en otro vídeo me parece las alubias esta alubia roja pinta en bote nos encanta es la que siempre utilizamos le da un saborazo nos encanta yo os las recomiendo 100% si no las habéis probado y terminando con cosas de comida las cebolletitas sabor anchoa nos encantan ya lo sabéis también os lo he dicho muchas veces así que bueno el quitagrasas este quitagrasas me parece maravilloso por el precio que tiene y por todo es estupendo han sacado uno con olor a cítricos es más caro no le veo el sentido la verdad a no ser que bueno te apetezca probarlo pero se supone que son iguales o muy parecidos vinagre de limpieza me lo habéis visto en los vídeos de limpieza de las rutinas de limpieza que he hecho anteriormente la utilizo para los suelos añado un chorro de vinagre en el ay madre mía que espesa en el cubo de la fregona pero es que además también la utilizo para lavar la ropa ya os lo diré en el próximo vídeo que creo que va a ser el de la lavadora secadora colada y todo eso limpia suelos para madera para el parqué utilizo siempre este y de momento me va bastante bien aunque sí que es cierto que si está muy trotado el suelo y tal tengo que darle dos como dos pasadas o darle incidir bastante bien más que nada por la perra las patas hay veces que viene con las patas sucias de la calle y se queda como la huella más marcada en el parqué entonces pero bueno hace su función está bien bien otra de las cosas que he cogido porque sí que también utilizo para la lavadora hasta ahora he estado utilizando bicarbonato normal y corriente pero he visto que tenían este que es pecarbonato percarbonato blanqueante no sé si será lo mismo o parecido pero este estaba en los productos específicos para la limpieza de ropa bolsas de basura también siempre cogemos estas las básicas tienen como un ligero lol y la verdad es que a mí me gustan jabón de manos que nosotros normalmente cuando se termina le rellenamos con gel lo que pasa que el otro día se le cargó Roberto así que he tenido que comprar uno nuevo crema solar de verdad si hay una cosa que más me fastidia es que las cremas solares cuesten un ojo de la cara o sea no lo entiendo de verdad señores de cremas solares no entiendo que puedan costar tan caras me refiero a las de marcas Nivea etc 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 o sea todas las cremas solares de marca es que son de 10 pavos para arriba es que me parece increíble o sea increíble el caso que como necesitábamos le he cogido es la primera vez que las cojo también os lo digo porque siempre he tirado a las cremas de marca pero este año me niego y he dicho se acabó o sea me niego así que le he cogido esta Martina que se supone que la especifica para niños y después me he cogido esta del 30 para para mí para el cuerpo y le he cogido esta también de niños para la cara para Martina que aunque pone que es para rostro y cuerpo pero bueno es del 50 y no sé pone cremas solares sensibles y quizá para la carina pues me parecía mejor y también me he cogido yo esta vale para para la cara para facial después bueno pues las típicas toallitas desmaquillantes que las compro no todos los meses la verdad porque no las gasto o sea yo soy de jabón y de tal y de cual pero sí que para quitarme el exceso a veces de rímel o de cuando me maquillo mucho o de los labios pues la utilizo ¿no? pero es que en general no las utilizo entonces me duran bastante y las que estas las gomas negras de Mercadona sí que también os las recomiendo muchísimo porque por el precio que tienen pues hasta aquí la compra del mes de este mes bueno la compra en general bien pues este ha sido el ticket yo la verdad es que cuando he ido a pagar y me ha dicho el precio pensé que encima he ido sola o sea imaginaos meter todo esto sola en las bolsas la gente mirando esperando me pone muy nerviosa he sudado muchísimo han sido 140 con 54 bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un beso enorme ya sabéis comentarios comentadme todo lo que lo que queráis lo que necesitéis yo voy a intentar ya os digo dejaros todos los precios de todas las cositas esta vez me he portado bien y nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme adiós un beso enorme no 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 ¡Gracias!